Señor Li Ke-Kien, primer ministro del Consejo de Estado de la República Popular China, señores miembros del Comité Central del Partido Comunista de China, señor embajador, autoridades, señores y señoras, es grato para el Perú participar en esta importante ceremonia de apertura de la 130 edición de la Feria de Importación y Exportación de China y del Foro de Comercio Internacional Río de Perlas. El 2021 es un año de especial significancia histórica para nuestros países. En China se celebran los 100 años de la fundación del Partido Comunista y en el Perú celebramos el Bicentenario de nuestra independencia. Pero además se cumple 50 años de relaciones diplomáticas entre Perú y China, siendo así la nación que represento el tercer país latinoamericano en establecer relaciones diplomáticas con la República Popular de China. Desde ese momento, nuestras relaciones se han fortalecido sobre la base de reciprocidad e intereses compartidos. China es un socio estratégico para el Perú en materia de comercio e inversiones. En el 2010, estos entendimientos comerciales se afirmaron aún más con la entrada de vigor del Tratado de Libre Comercio entre nuestros países. Este importante acuerdo fue una herramienta que estableció un marco jurídico relevante para mejorar el intercambio de productos y servicios entre nuestras naciones, facilitando de esta manera el comercio y las inversiones. A la fecha, la República Popular China se ha convertido en el principal mercado de destino para las exportaciones de productos peruanos y al mismo tiempo el primer lugar de origen de los productos que importamos del mundo. El intercambio comercial entre nuestros países superó los 22 mil millones de dólares en el 2020. Y aún, pese a los efectos de la pandemia de la COVID-19, en el 2021 observamos una notoria recuperación de nuestros flujos comerciales bilaterales, los cuales al primer semestre del año superaron los 14 mil millones de dólares. La sólida recuperación económica de China ha contribuido grandemente a este resultado. El comercio internacional nos permite no solo generar mayores oportunidades de crecimiento económico para beneficiar mutuamente a ambos países, lo cual redunda en la mejora de la calidad de vida de nuestra población, pero al mismo tiempo es un importante medio para compartir conocimientos, tecnología y cultura y estrechar aún más los lazos de amistad entre nuestros pueblos. Es por ello que eventos como la Feria de Cantón son medios importantes para continuar promoviendo el comercio internacional como base para un desarrollo económico mundial sólido, sostenible y resistente. En este sentido, aprovecho la oportunidad para reconocer los esfuerzos del gobierno chino en afirmar su desarrollo en general y en lo particular por organizar esta importante feria, especialmente para contribuir a la recuperación económica y pospandemia. Esperamos que este evento sea todo un éxito y desde Perú manifestamos nuestra más firme voluntad para seguir fortaleciendo nuestras relaciones económico-comerciales y estrechando los lazos de amistad entre nuestros dos hermanos países. Muchas gracias.